Mi nombre es Michelle Arevalo Carpenter y soy cofundadora y CEO de Impacto. Estaba trabajando en mi propia organización no gubernamental en Ginebra, en Suiza, frente a Naciones Unidas. Creo que algo en mí me llamaba y me decía, no, regrese a Ecuador. Me he dado cuenta que cuando hago ejercicio todos los días de esta semana, mi mente está más fresca y resuelvo problemas mucho más rápido. Me he dado cuenta, por ejemplo, que cuando estoy bien alimentada no me siento tan pesada e incluso puedo ser mucho más productiva con las horas de trabajo que yo invierto. Cuando eres emprendedor, invertir en tu bienestar es la mejor inversión que puedo hacer. Y si hay un momento en nuestra historia en el cual necesitamos levantarnos todos es ahora. Pero creo que a veces nos olvidamos que todo el país se levanta día a día para cumplir sueños.